Legisladores del PRI rechazaron que algunos de ellos no acepten el regreso de Fausto Vallejo a su cargo como gobernador del estado, luego del permiso concedido por hasta seis meses para atender su estado de salud. Bueno, primero quiero decirte que oficialmente no hay nada en el Congreso, no hay ninguna comunicación. Sin embargo, esto no quiere decir que no le asista el derecho al licenciado Fausto Vallejo de retomar la rienda del gobierno del estado, dado que el Congreso concedió una licencia de hasta por 180 días que vence aproximadamente a mediados de enero. En realidad no hemos tocado el tema, pero yo en lo personal no creo que haya ningún inconveniente porque él le asiste el derecho y tiene el derecho de regresar. Todos los diputados están unidos en torno a las decisiones que tome Fausto Vallejo, dijo el diputado Jaime Darío Oseguera. Es una mentira. Estamos todos unidos en torno a las decisiones que tomen nuestros gobernantes, Jesús Reina y Fausto Vallejo. ¿Apoyan a los dos? ¿No hay un grupo de uno y del otro gobernador? No, somos 17 del PRI en torno a la decisión que tome el licenciado Fausto Vallejo y a la decisión y a la determinación y al empuje que ha mostrado el licenciado Jesús Reina. Que se cumpla la ley, dijo Marco Polo Aguirre, y no especular sobre su salud. Que se cumpla la ley y la verdad es que acá la discusión es que es un derecho constitucional que tiene como gobernador y que ahora resulta que todos somos doctores para poder, este, un asunto de poder criticar o poder valorar la salud de alguien. Yo lo que creo que es muy importante es que esté en ejercicio de un derecho, creo que se tiene que seguir con el trabajo que se lleva, que fue un trabajo, este, bueno del gobernador Reina, pero que bueno, pues ya se incorpora el licenciado Fausto y creo que es un asunto que tenemos que trabajar. El regreso de Fausto Vallejo Figueroa como gobernador es un derecho constitucional que tiene y que puede ejercer en cualquier momento, señalan diputados del PRI quienes aseguran que los 17 integrantes de este partido político al interior del Congreso Michoacano no existe ningún divisionismo sobre este y otros temas. Humberto Castillo para Noticieros Nuestra Visión.